A la bahía de Manzanillo, voy a pescar a la luz en el mar. Sí, gracias a ustedes en el estudio. Desde la villa del puerto real de Manzanillo establecemos este enlace para comentarles sobre las principales actividades que forman parte de los festejos por el aniversario 230 de la fundación de la ciudad del Golfo. En conferencia de prensa trascendió que las festividades se prevén entre el 8 y el 11 de julio, día de la declaración como villa de la hoy segunda urbe más importante de la provincia de Granma en el oriente del país. Los organizadores del evento anunciaron que durante esta jornada estarán aquí personalidades del arte, la cultura y la historia para compartir diversos escenarios con variadas propuestas. A las familias se dedican la mayor parte de las opciones en las que resaltan presentaciones artísticas, de literatura, el deporte y la recreación en barrios y comunidades. Una sección solemne constituirá el clímax de la celebración por los 230 años de Manzanillo, que incluirá una gala y la cancelación de un sello postal, así como un evento teórico. El convite constituirá un esfuerzo de las principales empresas, entidades, organismos del territorio y la provincia de Granma por estimular la voluntad y el empeño de un pueblo que en cada amanecer trabaja por salir adelante. En el presente se ponen en práctica acciones de mejoramiento de imagen de varias locaciones de la urbe y de comunidades en condiciones de vulnerabilidad, como el barrio El Taíno. Todo esto y mucho más para celebrar los 230 años de fundada esta histórica ciudad por los conquistadores españoles en Cuba en el año 1792. Gracias por el contacto y devolvemos la señal al Estudio Central. A la bahía de Manzanillo Voy a pescar a la lucha en el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!